Música A Wilky García Mantequilla Que nos tiene con una burla Todos los días está él En entrevistas y entrevistas Y nosotros llevamos a uno quien nos trajo Yo invertí 70 mil pesos ajenos Que no son míos Y ese dinero yo lo estoy esperando Hace dos meses Casi tres meses ya estoy esperando el dinero Y no coge llamadas Tiene cuatro números de teléfono Tú llame y llame y él lo apaga Entonces nosotros las mujeres solteras Él puso muchas ofertas de mujeres solteras Estábamos toditas mordidas Nosotros no estábamos llevando quien nos trajo Ese dinero no es mío Él me lo dio para entregarlo Él lo cogió prestado y lo están cobrando Un 10% El rédito Entonces hoy yo vine a poner una querella Para que el gobierno El señor Luis Sabina de él Para que tome asunto en la cuenta Tiene que tomar asunto en eso Porque tiene que ayudarnos Nosotros no es Habana Grande Boyá Si en verdad quiere voto Ahora mismo nosotros Nosotros estamos esperando a ver Lo que él va a hacer por nosotros En esa situación Porque estamos todos mordidos Profesores Enfermeras Mujeres solteras Mujeres embarazadas Ahí está todo el mundo mordido Todo el mundo mordido Entonces yo necesito mi dinero Mis 70 mil pesos lo necesito Yo necesito mis 70 mil pesos El gobierno Luis Sabina de él Que tome cuenta en el asunto Para que nos ayude Si en verdad quiere voto Si ahí me ayude ahí La familia entera mía Van a votar por él Porque la familia entera Están cogidos con mantequilla Y mantequilla con una burla Todos los días subiendo entrevistas Todos los días Todos los días Y nosotros ahí Llevándonos aquí en los trajes Nosotros confiamos en él Porque él vive Como él de allá De Matadero Nosotros confiamos en él Y nos engañó No estafó Mantequilla no Él se fue con su familia Él se fue Él agarró su maleta Y se fue Y nosotros ahí Cogiendo lucha Y la oficina sigue abierta Como burlando Se ve uno Poniendo ofertas A los pendejos Nos tiene engañado Ahí dice que si Nosotros venimos a poner denuncias Que él no va a pagar Eso es lo que él dice Cuando usted lo llama ¿Qué le dice? Él no coge la llamada Él no coge llamada Son cuatro números de teléfono Él no coge llamada ¿Usted ha tratado de localizarlo En estos días? Sí Pero no coge llamada Yo llamo todos los días Cinco o diez veces Y no coge llamada ¿Y usted qué espera en este caso? Yo espero que el gobierno haga algo Yo estoy esperando que el gobierno haga algo Yo vine aquí a Monteplata A poner la querella Porque yo quiero mi dinero Yo quiero mis 70 mil pesos Porque no son míos Para yo devolvérselo a su dueño ¿Y la ganancia? ¿Usted no quiere la ganancia? No quiero ganancia Yo nomás quiero los 70 mil pesos Para devolvérselo a su dueño Yo soy yo Yo soy yo Y yo soy yo Yo soy yo Usted no quiere la ganancia Yo soy yo Y yo soy yo